Aquí tenemos las gaviotas del Pacífico, las palomas del Pacífico y la gente del Pacífico. ¡Ay, vení, 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 que hay pescado, ven! Hola, ¿puedo filmar sus pescados? ¡Ay, sí, venga! ¿Cómo se llaman? ¿Qué tipo de pescado tenemos ahí? No se fue. ¿Y este cuál es? Véalala, vea. Un bonito, vea ahí, para la alimentación propia. Tenemos el pequeño malecón de Buenaventura. Tenemos el pequeño puerto fluvial turístico. Y esta es mi Buenaventura, es una marea alta. ¿Está bajando o está subiendo? ¿Está subiendo la marea? Bien, está subiendo. Está subiendo la marea. Este es el Pacífico colombiano. Mi Buenaventura. ¡Un saludo, Yemi-san! ¡Saludo, Uli García!